Ya llegó la primavera La primavera y rosas fracas perfumando los balcones Son recuerdos para siempre, nunca los podré olvidar Nunca los podré olvidar Mi amor nació en primavera, lo mismo que el azar Ya se fue la primavera, es la historia de mi vida Pero no se ha ido el amor A mi Lima y a mi Sevilla se han llegado mi corazón Un algo tiene Sevilla que es distinta a las demás Que es distinta a las demás Un algo tiene Sevilla que es distinta a las demás Un algo que nadie tiene y no se puede igualar Un algo que nadie tiene y no se puede igualar Impresionante, Sevilla impresionante Sevilla de otra manera El delirio de Nayarote lo mejor de España será Tú me cogiste del brazo por la vela de Santana Con la vela de Santana Tú me cogiste del brazo por la vela de Santana Tú me cogiste del brazo por la vela de Santana Con la vela de Santana Y me besaste en los labios por el puente de Triana Y me besaste en los labios por el puente de Triana Mirando al río, me diste temblando Mirando al río, me diste temblando Le cantan las clavellinas y a mi Sevilla Le cantan las clavellinas al parque de María Luisa Olé, olé, olé y olé Y murmullan a la girarda los compases de la brisa Olé, olé, olé y olé Sevilla larga hermosita Y al lubricante señora Y al lubricante señora De los sesueños y caricia Que te enamora